Cuando esto llueve alto y esa cantidad de vehículos, mejor dicho, esto es un desastre. Llega el sol, se calienta el pavimento y ese polvero nos tiene, mejor dicho, afectados a todos. Entonces nosotros lo que les pedimos a ustedes es que se haga un resultado bueno, que verdaderamente el alcalde se presente o algo así, pero que esto nosotros no podemos aguantarnos más. Si no, si no se cuadra nada, seguiremos la huelga. De la calle que está afectada entre la manzana 8 y la manzana 9, porque llevamos más de 5 años con esta problemática de esta calle dañada, que no parece una calle pavimentada, sino una trocha ganadera. Y se han mandado oficios, se han mandado cartas, peticiones a la alcaldía, planeación y ningún alcalde ha hecho nada por esta calle. Es espere y espere que va a haber un cambio, que espere que cambie el alcalde y nunca llega a hacer nada. Y nuestras casas todas están vereadas. Hay muchas casas que les tumbaron las fachadas, que las pueden venir a verificar que no son mentiras. Y cuando el cierre, por un arreglo de la avenida que va para Pueblo Tapado, les cuento que pasaban tractomulas con severos tubos pesadísimas y todas nuestras casas se movían como un temblor. Entonces nos vimos obligados a cerrar la calle y hasta que no nos la arregle, no le venimos a quitar las trincheras o los cierres, no quitamos el cierre. El problema cuando llueve se nos inunda toda esta parte porque está muy averiada la toma. Estas otras alcantarillas que están acá, como pueden ver, también están completamente averiadas. Y esto nunca lo han reparado. Vinieron el año pasado, hace como dos años, y reparcharon un poquito al pie del romboi y esta calle ni la miraron. Entonces, pues nosotros los vecinos de La Manzana 8 y 9, por eso es que estamos exigiendo que nos pavimenten la carretera, que pongan reductores de velocidad y que no al paso de vehículos pesados, porque cuando pasan los vehículos pesados, todas las casas se embronean. Haga de cuenta que está temblando todos los días. Pues nosotros venimos con ese problema de mucho polvo, las casas se mueven cuando pasan los carros pesados, volquetas cargadas en los buses, se están averiando las casas, mucho polvo. Hay vecinos que han sido objetados con la vivienda, que le han tenido que hacer arreglos porque se les avería el piso, el frente de la fachada. Nosotros llevamos como unos 5 o 6 años y llaman y vienen y tapan los huequitos y no más. Y estamos muy unidos a que si tumban las trincheras, volvemos y las colocamos. Y si nos toca amanecer y estar día y noche al frente de esta calle para que nos la arreglen, lo estaremos. En todo caso, les agradecemos mucho la atención prestada. Dios los bendiga. Dios los bendiga.